He perdido un amor, lo perdí para siempre Hoy me pongo a pensar, ¿quiénes serían de su suerte? Me entregó su querer, yo le di mi cariño Sin pensar que algún día, agarrará tu camino Hoy me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo estaré? Si ella va a retornar, no lo puedo saber He perdido un amor, lo perdí para siempre Hoy me pongo a pensar, ¿quiénes serían de su suerte? Me entregó su querer, yo le di mi cariño Sin pensar que algún día, agarrará tu camino Hoy me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo estaré? Si ella va a retornar, no lo puedo saber Tú volverás, te pregunto yo Hoy me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo estaré? Hoy me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo estaré? Hoy me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo estaré? 이�assemble rios os